Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La epidemia del lupus. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy quiero hablarles del llamado lupus eritematoso. Es una condición que cada vez se está viendo más y más y más en la población. Voy un momentito a la pizarra porque es algo que le puede tocar a usted de cerca con un ser querido, porque el lupus cada vez es más común. Le explico lo que es. Déjenme enseñarle por aquí una imagen, porque siempre es bueno ver una imagen de algo. Por aquí tiene, por aquí yo tengo una imagen, aquí lo tengo. Fíjense, cuando una persona tiene lupus, pues le van a salir unas manchas así como en los pómulos, empiezan así como tamaño de una moneda y van creciendo y crecen de una forma que puede llegar a ser característica como parece como las alas de una mariposa. El lupus como tal, la ciencia moderna no sabe qué lo causa. De hecho se lo atribuyen a causas genéticas, igual que hacen con todo lo que no saben qué causa. Cada vez que el médico no sabe qué causa algo, le va a decir que es genético o le va a decir que es un virus, porque si no sabe hay que echarle la culpa a mamá y papá, no hay otra cosa. Yo le puedo decir que después de trabajar 20 años con el metabolismo, he visto cientos y cientos y cientos de personas con lupus que aunque tengan la enfermedad, ya no se le manifiesta, así que viven con ellos como si no lo tuvieran. Así que les voy a explicar lo que yo creo que es, pero basado en la observación. Está el aspecto teórico en las cosas y está el aspecto práctico. Yo no soy médico, ni me interesa ser médico. Algunos médicos amigos míos, que tengo muchos médicos amigos, inclusive tengo médicos que he estado dándole clases sobre el tema del metabolismo, porque el metabolismo es una especialidad. Tengo médicos que me dicen, Frank, la ventaja que tú tienes es que no eres médico, porque yo no puedo decir ni la mitad de las cosas que tú dices, porque me quitarían la licencia, porque dese en cuenta a los médicos los tienen maniatados, o sea no los dejan hablar porque violan y que el código de ellos y el médico se ve obligado a decirle a usted que haga lo que dice el protocolo oficial, aunque ellos sepan que no funcione. Así que yo tengo la ventaja de que puedo decir cualquier cosa y me ampara la libertad de palabras. No tienen ninguna licencia para quitarme porque nunca me la dieron, así que la suerte, que unos años me di cuenta, caramba, que suerte que no estudié medicina. A mí me gusta la ciencia y me gusta entender lo difícil y explicárselo a ustedes facilito, fíjense. El lupus como tal es una enfermedad sistémica. Cuando dice sistémica es que puede atacar cualquier parte del cuerpo. Después de trabajar 20 años con el tema del metabolismo, he visto cientos y cientos y cientos de personas, los distintos centros NaturalSlim que no llegan con lupus, porque es algo que viene bien combinado con la obesidad, es algo que viene combinado inclusive con problemas de calidad de sueño y demás. Datos para usted saber, 90% del lupus es a mujeres, 9 de cada 10 casos de lupus es a mujeres. De esas mujeres que tienen lupus, el 80% de ellas, de esas mujeres, de esas mujeres, es en la época donde todavía están en sistema reproductivo. O sea, todavía tienen menstruación y demás. Tiene mucho que ver con mujeres jóvenes, más que con la mujer menopáusica, pero es algo principalmente de las mujeres. Entonces, lo que he descubierto en la práctica, pues yo me he dedicado a la obesidad y era lo que me dedicaba, pero me di cuenta que según algunas mujeres no llegaban con obesidad, llegaban con obesidad y con lupus. Entonces empezamos a trabajar con el metabolismo y de momento la obesidad empezaba a desaparecer. Interesantemente, no solamente empezaba a desaparecer la enfermedad, sino también el lupus. Yo me preguntaba, ¿Pero qué es esto que está pasando?, ¿Qué tiene que ver el lupus este con la obesidad?, porque yo estaba tratando la obesidad, no el lupus. Sin embargo el lupus dejó de molestar, se tranquilizó, ya no le están dando exacerbaciones, ya no le están dando esos ataques, porque el lupus causa artritis, puede dañar los riñones, el lupus causa mucha depresión, o sea tiene una serie de manifestaciones degenerativas del cuerpo, el lupus como otra. Y yo observé que cuando estas mujeres empezaban a adelgazar, pues de momento todo esto se empezaba a desaparecer y dije, tiene que estar pasando algo. Ahora, pude observar unos años después, me di cuenta que lo que estaba pasando es que el lupus es causado por una cosa, una sola cosa, esa es mi opinión. El lupus es causado por estrés. Ahora vamos a ver las distintas fuentes de estrés. Muchas de las personas que tienen lupus, si usted le pregunta, la persona pasó antes de que le diera lupus, pasó algún evento traumático, pregúntale a uno para que vea. Yo he hablado a veces con personas que tienen lupus y le pregunto ¿Qué evento traumático pasó justo antes de que te diera el lupus o de que te diagnosticaran el lupus?, muchos de ellos, un divorcio, se rompió una relación amorosa, un accidente, la pérdida de un ser querido, se murió abuelita, algo de eso. Así que hay un elemento de estrés que puede ser estrés emocional. Ahora, lo otro que pasa es que el estrés tiene muchas fuentes, porque el estrés puede ser estrés estrés de tóxicos. Últimamente me he dado cuenta que hay mucho estrés en la contaminación electromagnética, o sea usted duerme, se pega la cabeza a la almohada, al lado de su cabeza hay una tubería eléctrica y el campo eléctrico de esa tubería sale un metro hacia afuera, 3 pies hacia afuera y ya pude demostrar que efectivamente le está invadiendo el sistema nervioso. Entonces tiene mucho que ver el lupus con el estrés. Ahora, por eso los casos que tengo de lupus que han pasado por los sistemas NaturalSlim, que básicamente se les ha desaparecido el lupus porque no les ha vuelto a molestar, lo que hicimos fue que trabajamos con lo siguiente, trabajamos con el sistema nervioso. El lupus ocurre por todos los casos que he visto solamente en el sistema nervioso excitado, solamente al excitado, jamás he visto una persona con sistema nervioso pasivo con lupus, todos tienen sistema nervioso excitado. Si usted quiere saber si su cuerpo tiene sistema nervioso excitado o pasivo, vaya al episodio número 199 de Metabolismo TV y lo va a ver. Ahora, una vez que usted aplica todas las técnicas que tenemos en Metabolismo TV para tranquilizar el sistema nervioso, magnesio, potasio, respiración profunda, jugos de vegetales, tomar 10 minutitos de sol, evitar las personalidades tóxicas, comer los alimentos correctos para su tipo de sistema nervioso que no es carne roja, no hay grasa, no hay sal, conexión a tierra, automáticamente el lupus se empieza a desaparecer. Nunca han visto un caso que no mejore, puede tardar bastante, tengo una joven de Costa Rica que le tardó año y medio recuperarse, pero esa joven casi no podía caminar, hoy en día está lista para tener un bebé. Así que lo que le puedo decir es que nunca he visto un caso del lupus que no mejore, cuando vamos a la fuente del problema. La fuente del problema es estrés, estrés de la comida incorrecta, estrés de mala hidratación, estrés, todos los pacientes de lupus en su gran mayoría tienen problemas de la tiroides también, usted le toma la temperatura y la va a contar fría. Así que la tiroides afecta mucho por el estrés, estrés y el estrés es lo que causa esa enfermedad sistémica que ataca al cuerpo que se llama lupus y que la ciencia no sabe ni que diantre lo causa. Así que eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.